Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple este día Recordando que en tus brazos me ardía Y yo inocente y confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado, solo tú eres, mis decepciones Pero anda ingrata, ¿cómo pagas? No te pagas, solo así te pagará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera llorar de pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Pero el tiempo es justiciero y bien A pesar de tu hermosura placentera Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde Hacerles por tu hacer Música Música ¡Suscríbete al canal!